Maestro, siempre es cuando asalto así ruge la tempestad, los grandes sabismos del cielo se llenan de oscuridad. No ves que aquí perecemos, puede dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo se curva aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz, sea la paz. Calmar las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la magia no va al Señor, hundirse no puede que el mal traidor. Lo que se cumple en tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuelva en la intensidad, sea la paz. Maestro, mi ser acostado, te busca con la ansiedad. De mi alma y los santos profundos se libra tu tempestad. Pasar pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Y presto, 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 maestro, oh, quédeme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz, sea la paz. Calmar las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar. Y así la magia no va al Señor, hundirse no puede que el mal traidor. Lo que se cumple en tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuelva en la intensidad, sea la paz. La paz.